La mañana de hoy miércoles, los sectores hermanas Mirabal, Pueblo Nuevo, San Martín, Ugamba, entre otros, se sumaron a las movilizaciones espontáneas convocadas por organizaciones populares de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde exigen justicia por el asesinato del dirigente Vladimir la Antigua Valdera. San Francisco de Macorís amaneció incendido, protesta por doquier, protesta en pos de que el señor fiscal se ha destituido, ya que él ha incumplido con este pueblo, ya que él se comprometió a decir el nombre de los asesinos de Mario Vladimir la Antigua Valdera y no lo ha hecho, al contrario es que le mandó la información al Procurador General de la República, señor fiscal, y era el Procurador, usted tenía que mandar la información, era este pueblo que usted para eso que está ahí, para dar la verdad, las informaciones de este pueblo y no lo ha hecho, señor fiscal, recuerde que usted dijo y protestó cuando dijeron, ay fue con una chilena, usted dijo, no, fue con una escopeta, y donde está la escopeta, señor fiscal, la tiene usted o era, no era, porque usted dijo que fue con una escopeta, y no querer hacer daño como usted quiera a nuestro muchacho. Mira, nosotros queremos decir que este movimiento popular tiene una decisión firme y contundente si no se destituye el fiscal Rey y el victorio, si no se construye la obra que estamos planteados, y que iniciando este año el gobernador la ha anunciado su inicio, ya estamos en el mes cuatro y todavía no se han iniciado. Nosotros entendemos que la paz de San Francisco de Macorí depende de la permanencia en el cargo del fiscal Rey y el victorio. Estamos exigiendo que sea destituido en lo inmediato para que se pueda propiciar una investigación y llevar al banquilo desacusado, esos policías asesinos que ultimaron al compañero o que asesinaron el compañero Vladimir Antigo, un hombre valioso, un joven valioso, lleno de vida, lleno de esperanza, con muchas intenciones de que este pueblo pudiera vivir en mejores condiciones de vida. Neumáticos encendidos en diferentes intersecciones, incluyendo la parte frontal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas, donde además se exigen la destitución del fiscal de la provincia de Duarte, Reyes Victorio. Estamos dando apoyo al sector de Maramirabal, a las movilizaciones sorpresas que se van a realizar desde hoy hasta no se sabe cuándo, hasta que el fiscal no entregue la patrulla que ultimó el compañero Vladimir Valdera. Nosotros como voceros de la parte norte del sector de Maramirabal vamos a estar dándole todo el apoyo que se merecen las diferentes organizaciones. Las movilizaciones en el día de hoy han sido simple y llanamente motivadas por la impunidad que ha llevado a la Fiscalía Provincial de Duarte, el fiscal Reyes Victorio Reyes, quien ha sido arrogante, prepotente e irresponsable y se ha convertido en un cómplice de ese crimen de Estado que se llevó contra Vladimir la Antigua Valdera, un joven valioso, digno y revolucionario de este pueblo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.